¡Gracias! 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 Mi Dios es poderoso, mi Dios es maravilloso, mi Dios es lo único desde Él, mi Dios es Dios de amor. Feliz de Alemania a mi hogar, Feliz de Alemania a mi hogar, Feliz de Alemania a mi hogar. Feliz de Alemania a mi hogar, Feliz de Alemania a mi hogar. Feliz de Alemania a mi hogar. Feliz de Alemania a mi hogar, Feliz de Alemania a mi hogar. Feliz de Alemania a mi hogar, Feliz de Alemania a mi hogar. Feliz de Alemania a mi hogar, Feliz de Alemania a mi hogar. Le adoramos, Padre, Señorano Jesús. Le adoramos, Señor, Padre, soberano Dios. Con la gloria y la malestar tuyo, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu voluntad, por tu misericordia. Gracias por fortalecernos. Gracias, Señor, Padre, soberano Dios. Por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por toda esta vida, consuelo, concepto, fortaleza para nuestra vida, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Arábalos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, soberano Dios. Gracias, Padre. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no.